Hola, soy Dacia Acuña, era presentadora de la sección del clima en un medio de comunicación y debido a todo lo que está ocurriendo en redes sociales, creo que es necesario que se sepa la verdad y bueno, les voy a contar cómo fue. El día domingo yo fui a Walmart, compraba unas cosas, en la entrada saludé a una persona que era una conocida, lo cual provocó una confusión por parte de las personas que estaban en la entrada justamente de la tienda Walmart. Creían que yo venía con otra persona, lo cual es completamente mentira, porque yo iba totalmente sola. Cuando entro a la tienda, empiezo a hacer mis compras y en el momento en que yo ingreso al departamento de ropa interior, noto que una persona me está siguiendo y bastante tiempo, hasta que me doy cuenta que me está grabando. Y algo bien importante que quiero que sepan, es que yo jamás he dicho que soy figura pública, en ningún momento he le ardeado por esa situación. Creo que no tendría ni por qué decirlo, porque la realidad es que yo lo soy, solamente presentaba el clima y nada más. En ese momento me percató que me está entrando una llamada, a lo cual sinceramente les digo, me tuve que bajar el cubreo casa a esta altura para poder contestar la llamada, debido a que esto pues impedía que me escucharan correctamente. Yo estaba en la llamada y justamente en ese momento la persona se acerca rápidamente hacia mí y comienza a grabarme con el pretexto de que traía el cubreo casa abajo. Cuando yo le digo que estoy en una llamada, él insiste y sigue grabándome. Y aunque le dije que estaba en una llamada y no podría ahorita atenderlo y que ahorita inmediatamente terminara la llamada, me acomodaba de toda mi cuenta el cubreo casa, él seguía grabándome. Y también le comenté que estuviera de seguirme, de hostigarme y sobre todo no me grabara, observé que luego entre ya el pantalón a mitad del glúteo y me permití decirle, y súbete el pantalón y déjame de grabar, ir y hostigar. Yo en este punto, amigos, les pregunto a ustedes, ¿qué harían? Si una persona los está grabando durante bastante tiempo. Mientras ustedes están viendo lencería o mientras ustedes están comprando calzones, o mientras ustedes estén comprando lo que estén comprando. Yo de alguna manera lo único que hice fue alejarme y al finalizar mis compras, solamente le pedí al gerente que me hiciera el favor de pedirle que borrara el video ya que me sentía expuesta, y pues expuesta en el momento de que a nadie le gustaría que la grabaran mientras ves ropa interior. En ese sentido, le mandaron a hablar al joven y al largo momento que ya lo había borrado, inclusive hay un audio en donde él mismo dice su nombre y hace una amenaza de que si yo llegara a hacer esto público, pues lo iba a hacer público él mismo el video en redes sociales. Sin embargo, después de todo esto me entero que el joven mandó esto a un medio de comunicación al cual yo laburaba y hizo una acusación completamente falsa, porque amigos, créanme, yo en ningún momento lo insulté, en ningún momento lo agredí, mucho menos en algún momento juzgué su preferencia, de cualquier tipo que este sea, yo de verdad soy una persona que respeta muchísimas esas cuestiones, no tendría por qué juzgar absolutamente nada a esa persona a pesar de que esta persona pues me grabó, jamás le hice ninguna amenaza, ni mucho menos. Sin embargo, él compartió el video en el video de comunicación donde yo antiguamente trabajaba y pues declaró cosas completamente falsas y me lamenta mucho esta situación porque quisiera que se pusieran en mi lugar, ya ahorita estoy siendo víctima de muchas agresiones por parte de muchas personas, que es muy fácil juzgar, humillar, denigrar, insultar a una persona detrás de un celular. Y más cuando se creen con la autoridad de hacerlo, cuando la verdad es esto, amigos, aquí está el video, aquí está el audio, hay más pruebas, se está trabajando para poder obtener las pruebas de seguridad de la tienda Walmart para que a todos les quede más clara esta situación. Por lo pronto les comparto algunas de las pruebas. Lamento muchísimo esta situación de una manera que no tenía una idea. Me duele mucho, me he esforzado mucho por trabajar, por estudiar, por salir adelante como todos y de verdad me da mucha tristeza que esto haya sido así. De verdad espero que al joven no se le haya despedido, a mí sí se me despidió y bueno, despedida en época de pandemia, en una época muy difícil y a pesar siendo agredida, acosada, amenazada por mucha gente en redes sociales. No me queda más que decirle que me entiendan, me comprendan y que crean en mí que nunca jamás agrediría a una persona. Y muchas gracias por su atención.